Gracias por ver el video 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 No sé qué arma sea esto No dejan entrar las fotos de los hijos O de los parientes asesinados El día 6 de octubre fue brutalmente asesinado Nos preocupa sobremanera que Y de sus palabras Esa plaga que es el crimen y la delincuencia Es una plaga que hemos decidido exterminar en nuestro país Tómese el tiempo que se tiene que tomar Y los recursos que se necesiten La atmósfera de violencia y horror La atmósfera de violencia y horror Que día con día crece, señor presidente Está contaminando las palabras y los discursos En ellos hay una amenazas... En ellos hay una amenaza mayor que detectamos con reprobación los ciudadanos La del autoritarismo y su rostro más brutal El militarismo y el fasismo durante estos tres meses hemos llenado de suficientes contenidos nuestra crítica a su estrategia de guerra, señor Presidente. No sabemos si ustedes quieren en verdad tomar el camino de la paz. Hasta ahora, en la multiplicación de los cadáveres, en la impunidad y en la corrupción que habita en los aparatos del Estado, en el terror que vive la población a causa de la delincuencia y de la respuesta violenta de los gobiernos, en la violencia verbal y llena de cinismos de la lucha electoral, en la ausencia de una sólida reforma política, en esa fractura que la partidocracia onda día con día, parece que no. Nosotros, sin embargo, señor Presidente, y pese a los intentos por minimizarnos y demostrarnos, no hemos dejado de andarlo y de mostrarles a todos la emergencia nacional. Yo creo que esta debilidad de la policía obliga precisamente a presentar una fuerza que la respalde y que les permita hacer frente a la delincuencia. Yo sí creo que eso es una plaga, es como una plaga, Javier, se entiende perfectamente el sentido de la metáfora. Yo sí creo que es como una hiedra que se ha ido metiendo y metiendo en cada rincón del territorio nacional, en cada pueblito donde quieren colocar su mercancía, se apodera del pueblito. Y yo sí creo que hay, en términos de plaga, retirar esa plaga. Ya estamos poniendo tantos elementos regulatorios y de supervisión que estamos nulificando la acción muchas veces de las dependencias del gobierno. Ante la afirmación de que la estrategia de seguridad pública del gobierno ha empeorado las cosas, yo creo que al contrario serían peores si no hubiéramos intervenido. Tuvimos seis reuniones con el subsecretario jurídico y de derechos humanos, pero insisto, no fuimos escuchados. Esperando a usted nos escuche, pues le puedo decir que lo primero y urgente que pedimos es una búsqueda inmediata de nuestros desaparecidos. En estos tres meses solo fueron papeles y papeles y de búsqueda nada. Yolanda Morán Isai, yo pertenezco al Movimiento Ciudadano Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y actualmente ya somos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México porque ya se nos han unido de otros estados con puros desaparecidos de este sexenio. Bueno, el resultado me parece negativo, cero resultados, tres meses de puro papeleo. Aquí estuve yo reclamando por 185 desaparecidos, ahorita ya son 206. Fue lo que le dije al presidente que fue cero resultados, todo puro papeleo. Queremos búsqueda inmediata de nuestros hijos. Ellos necesitan ayuda porque los que estén vivos sabrá Dios cuánto puedan resistir. Entonces que no esperen a encontrarlos en fosas como es lo que han estado haciendo últimamente. María González, estoy de la ciudad de Puebla. Ando buscando a mi hijo desde hace siete meses. Y no nada más es mi hijo. Son miles de miles que están desaparecidos en el tramo de Reynosa de Monterrey a Nuevo Laredo. ¿Y qué nos dice la autoridad? Nada, nada. No encuentra nada. Aquí está mi hijo. Mi hijo tiene las dos nacionalidades. ¿Y qué pasa? Fui a Estados Unidos a pedir ayuda y me dijo a Estados Unidos que quieres acá. No se perdió acá. Se perdió en México y México tienes tu autoridad. Ve a México que te ayuden. Y voy y viene y me dice, no, pues no se perdió acá. Vaya a Nuevo León porque allá se perdió. ¿Quién me ha abierto las puertas? ¿Quién nos ha abierto a miles y miles de desaparecidos? Y yo le quiero agradecer al señor Cecilia y a Emilio que nos han apoyado. Y si no fuera por ellos, nosotros no estuviéramos acá y mucho menos con ustedes, los medios. ¿Por qué? ¿Por qué no cierran las puertas? ¿Por qué no las cierran los medios también? Solamente porque están las figuras ahorita que estuvo el Ejecutivo. Si no, nadie nos hace caso. Nadie, nadie. Incluso yo quise tener una entrevista con la señora Laura y me cerraron las puertas sus guaruras. Me trataron mal. ¿Y para qué ponen esos programas? ¿Para qué? ¿Para hacernos creer nada más? Entonces, ¿a dónde está el gobierno? ¿A dónde están? ¿A quién le vamos a pedir ayuda? Díganme, contéstenme. ¿Quién quiere estar en mis zapatos? ¿Quién quiere dormir? ¿Quién no puede dormir en las noches? No podemos dormir. No podemos comer. No podemos hacer nada. O sea, mi hijo iba a trabajar a Nuevo Laredo. Ah, perdón, a Laredo, Texas. ¿Qué pasó? Lo agarraron. Lo agarró un retén. Y él me dijo, madre, me acaba de agarrar un retén a las nueve de la noche. Fue su llamada última. Pero me acaba de agarrar un retén. Yo se los conté Nuevo León. Y les dije, a mi hijo lo agarró un retén. ¿Y qué me dijo un ministerial de Nuevo León? Del procurador. Ay, ahí no hay retenes nuestros. Esos reténes son de los malitos. Y yo les dije, no son malitos, son malditos, porque se llevaron a nuestros hijos.